Ahora jóvenes ingresan a la Escuela Nacional de Arte Lírico del Sodre para formarse como cantantes de ópera en una carrera que dura 5 años y que requiere una prueba de ingreso. Acá enseñamos a preparar la voz para cantar ópera y género lírico en general. Una enseñanza general para lo que son estos géneros en los que se necesita una emisión vocal muy concreta. O sea, trabajamos técnicamente para conseguir esa emisión y trabajamos todo lo que sirve también musicalmente para poder llevar a cabo la lectura de las partituras, tanto en lo musical como en lo idiomático. También hacemos arte escénico, expresión corporal, danza, para preparar a los estudiantes que luego tengan que subir al escenario. Ópera significa teatro y un cantante lírico es un actor de teatro musical con esa complejidad que tiene que tener el actor cantante de ópera porque no solamente tiene que cantar, o sea, que también va a tener que aprender música, solfeo, y aprender una dramaturgia musical. Entonces, es un arte muy complejo. Enseñamos piano también, historia de la música, por ejemplo, porque nosotros tenemos que saber ubicar en qué época vivió un compositor. Son todas unas materias que van coadyuvando en que el hecho artístico tenga un brillo y tenga una solidez y tenga una gran corrección. No podés salir a cantar un mes después de que empezaste a estudiar. Son unos tres o cuatro años hasta que uno realmente entiende cómo es todo el sistema, cómo funciona y cómo lo podés hacer funcionar con una partitura musical. Hay que saber idiomas, porque sin idiomas te llama, por ejemplo, un día, Spulanita, mirá, en diez días o quince días tenés que cantar una ópera en ruso. Y si no sabés ruso, bueno, a mí me pasó eso. Y me la aprendí en la canté en el Teatro Colón. Pero tenía la maestra de ruso sentada enfrente a mí, en mi casa, porque si no, no llegaba. Proyectar la voz para que se te escuche, que se te entienda, poder hacer el personaje en forma coherente para que la gente no se aburra y además coordinar con el resto del elenco. Perder la dureza de la boca, del cuerpo, estar flojo para que la emisión no denote que uno está nervioso y que el aire fluye con naturalidad y con belleza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!